Vámonos en esta noche Impresionante, Omar Rojas Vamos a bailar bonito, buena noche Impresionante Y mira nada más Impresionante, Omar Rojas Suavecito Sabe Pania, 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 Pania Y el famoso Sigue Ricky Pa Sigue Ricky Pa Te van a matar, Omarcito Esta noche Bonito Machacas Pa Pania 97 Y que venga el salón Impresionante, Omar Rojas Siempre, pero siempre Siempre, siempre, siempre Impresionante, Omar Rojas Si fuera un gran ladrón De segura Te robaría Como no lo soy Quisiera serlo para toda la vida Sin manos desde el cielo viajaría Para llevarte la más hermosa De mi gracia De mi vida Para ti, Rubí De parte de un chamaco De dulcego del valle Siempre Pania, 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 Pania Pania 97 Puro, pero puro, 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 pinche Pérez Impresionante, Omar Rojas ¡Panimo señores! ¡Panimo señores! ¡Sabroso! ¡A la libre Nueva York! ¡Caballo, ping-pig! ¡Panagapa, si es el zorro! ¡Panagapa, si es el zorro! ¡Panagapa, si es el temo y el de abrigo! ¡Panagra, si es el doble y el alfalfa! ¡Panagra, si es el temo y el bazooko morro! ¡Panago, si es el negrito, negra, beta, pata y panta! ¡Panagra, temes chumokis pato! ¡Elesjándalo, y el té grechivoica, erradita! ¡Panagote 116! ¡MAJATAR! ¡¿Qué que es? ¡Panagrabe la muerte! 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 Impresionante, Omar Roja Para la venta de Cholo Cholo de la familia mexicana 205 y ese mamujo Siempre recordando a Nesquipi Para Queen Isquip y Riki 167 y 213 Los Cholo Riki ya se dan Para el mar allá del cielo El Spooky El oso y el locito, todos los que faltaron Siempre Impresionante, Omar Roja Impresionante, Omar Roja No tengan miedo Y sigan bailando, solo venimos a representar Todo nuestro barrio Los Magos 116 Y los Obrajes de Chamujos, Tigre, Pata El Pecho y el Mogi A la Pana Junior, topo de mi canalita Magos 116 Diez mandamientos Siempre Impresionante, Omar Roja ¡Animos señores! Salonesas son salimos Aguacate 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 Los Magos 116 Mi Pecho, Pata, Pata y Tigre Nueva York, Nueva York, Los Tretos Y Macata, Magos 116 Caballo, Pibu y Gafas Seizorro, Los Dago ¡Infresionante, Omar Roja! ¡Para vamos a vos! Los dos, miki box De Guamacate Desde el barrio del Rosario ¡Buenas noches! Todos los cholotes 167 Guadalupe, Victoria Lo dice mi chamaco El Greya Que nos acompañan Y son Impresionante, Omar Rojas ¡Para! Que no soy esa parca Para el de que Pata Pana Junior Mi tipo chelo y ese miki Mi tipo y ese llito y amador Mi canalita lita Y todos los que faltaron ¡Siempre! Impresionante, Omar Rojas Los Vagos Vagos, 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 Vagos Y son Impresionante, Omar Rojas Si la vida nos cambiara Nos hace revestía A mi plata querida por siempre Lo recordaría Los Cholos de Canales Tigre El Negro El Bazuki Para niña todos los Cholos Siempre Fania Impresionante Para Vagos 116 Esta sopa que están Trapa La Quetzala Para Vagos 116 Siempre contigo Fania Para el Bata Pana Junior Tigre Para Pecho Monty Y el Bazuko Caballo Pico y Temo Para el Muro de Lujo y Azarante Simon El tatuaje es un aló Cien pa'l Impresionante, una roca ¡Anima señores! ¡Un abrazo! ¡Ania! Cada noche que miro al cielo Vivo en la luna Tan hermosa Que no es en el cielo esos momentos Quisiera poder estar a tu lado Para poder ver tu belleza Que no tiene comparación Con la luna Para mi niña hermosa Te admití, amo De parte de mi chamaco, el tigre Impresionante, una roca ¡Somos adianos bien respetados! Cholo, 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 cholo El famoso Max Gold ¡Simónese! Impresionante, una roca ¡Siempre! ¡Siempre! Impresionante, una roca Saludos para Jimmy Gil Y Ronaldo Gil ¡California! ¡Ni canales, las chicas! ¡Y si acá el impuro lo maté! ¡Ania! ¡Ania! ¡Nos pinta y siete! ¡Para la vida de Neida Salas! ¡Pero lo quiero que sepas que te amo! De parte de Ike Navarrete ¡Ni que…